Hola Cocinacas, ¿qué tal? Bienvenidos al menú número 36 del año. Estamos en septiembre, todavía queda verano, pero ya parece que el calor va disminuyendo, así que todo feliz es. En este menú, como siempre, vais a ver un montón de recetas saludables, vais a saber hacer nuevos platos si no sabéis cómo. Como siempre, os hemos dejado el enlace a este menú con todas las recetas que vais a ver ahora a continuación, desplegadas una por una para que tengáis ingredientes y pasos, y tenéis el enlace en el primer comentario de este menú y en la caja de descripción del vídeo. Por lo tanto, es súper fácil de encontrar, y luego no quiero que me preguntéis que dónde están las recetas, ¿vale? Es muy sencillo, de verdad. Animaros a que nos deis vuestro like si os gusta este tipo de contenido, si este programa os está ayudando a planificar vuestro menú, aunque sea con algunas pequeñas ideas que os demos, y si estáis aprendiendo recetas nuevas. También os invito a que os suscribáis, ya que esto es un programa totalmente gratuito y durante todo el año tendréis un montón de recetas y todos los menús del año. Al final del menú te vamos a dar el otro consejo de esta semana, cada semana verás uno diferente. Si todavía no te has apuntado, te lo podemos enviar por email. Tienes en la caja de descripción también un enlace para apuntarte, que te lo enviamos gratuitamente todos los viernes. Como os digo, es un programa que está hecho por y para vosotros, para ayudaros y daros las gracias por seguirnos. Como sabéis, ya tenemos más de mil vídeos publicados en YouTube, con lo cual te animo a que te hinches a aprender nuevas recetas, y en nuestra web tenemos más de 3.000 ya publicadas, aparte de e-books y demás, que verás en nuestra página web, www.cocina-medio-casera.com Así que nada, te veo al final, y que aproveche. ¡Chao! Para la comida del lunes vamos a empezar con un pollo de higos y manzana. Empezamos la semana con una super receta de proteínas muy nutritiva, ya que el higo y las manzanas son dos alimentos súper importantes, llenos de vitamina y fibra. Para la cena del lunes vamos a hacer un sándwich de aguacate, una opción muy nutritiva, cremoso y ligero, para cerrar el primer día de la semana. En él vamos a incluir además canónicos y huevo, siendo lo ideal que esté cocido a la plancha. Para el martes vamos a comer una ensalada de alubias o judías. Las legumbres son uno de los alimentos más importantes que tenemos que incluir en toda nuestra dieta o nuestra rutina. Son profundamente hidratantes y nos aportan minerales, fibra y mucha saciedad. Para la cena del martes vamos a hacer un pescado al horno. Esta receta al horno es perfecta si queremos subir de las calorías de más y tener un plato ligero y lleno de beneficios. Además, con la técnica del cocción al horno le dará un sabor todavía más intenso y puedes incorporar vegetales como guarnición, patatas, tendrá un sabor exquisito. Miércoles, para la comida vamos a hacer una ensalada de espinacas con salsa de miel y mostaza. Elaborar tu comida este miércoles será pan comido. Un poco de nueces, un poco de queso de cabra y tranquilos. Unas cuantas espinacas frescas y voilà, tenemos esta deliciosa ensalada. Llena de fibra, hierro, vitamina C y vitamina A. Para la cena del miércoles vamos a hacer un puré de zanahoria. Este puré es una opción súper nutritiva y ligera para tu cena. Este alimento podrás encontrarlo fácilmente en cualquier supermercado durante todos los meses del año. Es muy versátil y normalmente aparece como una guarnición para nuestros platos de carne. Un consejo es que hagas mucha cantidad con geles en tuppers y tengas una opción ya para las seguidas semanas. Puebles, para la comida vamos a hacer una tortilla de patatas con cebolla caramelizada. Esta receta la probé por primera vez en la Latina, en Madrid, en un bar que creo recordar se llamaba Juana la Loca y si pasas por allí te lo aconsejo enormemente, ya que el dulzó que le da la cebolla caramelizada es increíble. Para la cena del jueves vamos a hacer una ensalada de pollo y aguacate. Esta ensalada la combinaremos con el rico sabor tostado del aguacate con unos trozos de pollo a la plancha. Un plato cargado de proteínas, animales y vegetales y lleno de ácidos grasos, omega 3. Para el viernes, para la comida, vamos a hacer unas albóndigas al horno. Las albóndigas son un plato que nunca pasa de moda. Pero, ¿alguna vez las has probado elaboradas al horno? Pues hoy vas a aprender a hacerlo y de una forma súper fácil. Para la cena del viernes vamos a hacer unos rollitos de primavera. Vamos a hacer algo oriental, algo diferente y muy fácil de hacer. Además, estos rollitos estarán llenos de verdura, con lo cual lo convertimos en un plato mucho más saludable. Para la comida del sábado vamos a hacer una pizza, pero con base de berenjenas. En vez de la típica masa llena de calorías, te propongo que hagas su base con estas berenjenas. En nuestra receta escrita, que tendrás, como os he dicho en el primer comentario, podrás ver lo fácil que resulta hacer esta receta. Para la cena del sábado vamos a hacer un atún con bonito y con tomate. Es una forma muy sabrosa de tomar un pescado, que es muy jugoso y tiene un montón de potasio y fósforo, además de los ácidos grasos omega 3. Para el domingo vamos a hacer para comer unos canelones de verdura. Estos canelones de verdura son un plato vegetariano perfecto. Y si no quieres abusar de la carne y sus grasas, en el relleno vas a encontrar setas, zanahorias, pimientos, cebolla, ajo y berenjena, o los que tú quieras añadir, ya que es una receta muy versátil y deliciosa. Para la cena del domingo vamos a hacer unos champiñones rellenos de atún, cebolla y queso. Finalizamos la semana con una receta muy fácil, muy sencilla y realmente rica. Si no las has probado, no sé a qué estás esperando. Y aquí viene el capricho de la semana. En esta semana vamos a hacer un postre muy rico. Se trata de una tarta de manzana que nos ha salido deliciosa. Te va a servir además para algunos desayunos, merienda... Y si sigues en estos sencillos pasos ya verás lo rica que te quedará. Como siempre te digo, nunca abuses de estos postres e intenta sustituir los azúcares por otros edulcorantes como pueda ser la stevia de mayor calidad y mucho más naturales. Y aquí viene el otro consejo de la semana. Aprende a cocinar a la plancha. Cocinar a la plancha es, junto a la cocción al horno, una de las alternativas más sanas. Pues no añadiremos grasas perjudiciales y vacías a nuestros platos y disfrutaremos de todo el sabor ahumado de nuestras carnes y verduras. A la hora de cocinar carnes, para tener éxito, cocinando a la plancha, hay dos aspectos que son cruciales. Deberás tener la plancha lo más caliente que puedas. Y la carne, que cocinaremos, tendrá que estar a una temperatura ambiente. Es decir, sácala de la nevera con tiempo para que se vaya calentando. De esta manera, se hará el menos tiempo y quedará más tierna y jugosa. Si queremos cocinar algunos vegetales, no tendrás complicaciones con prácticamente ninguno. Lo más importante es que escojas los ejemplares más tiernos posible. Así te asegurarás que la cocción acabe siendo homogénea y la textura sea uniforme. En el caso de los espárragos, deberás blanquearlos antes. ¿Qué tal, cocinacas? ¿Os ha gustado el menú 36? ¿Ha sido útil? Por favor, coméntanos si te ha ayudado, si te es útil, si cambiarías alguna receta, si pondrías tú otra en particular o si nos quieres sugerir recetas nuevas para hacer. Ya sabes que leemos todos los comentarios, contestamos absolutamente a todos y nos encanta que la comunidad participe. Danos tu like si te hemos ayudado y si quieres compartirlo, seguro que a un montón de amigos les viene genial tener su semana planificada y te lo agradecerán. Así que nada, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!